No, no, no Bendita pesadilla Porque solo con sueño Volabas a otros brazos Sentí que eras feliz Que sentimiento extraño No soy nada sin ti Pero si me faltas tú Es como vivir sin luz Es morir en vida Es una agonía sin final Pero si me faltas tú Donde encuentro el cielo Me reclamaría el corazón Porque no te tengo Sin ti soy hombre de mí Contigo soy de roca Tengo el mundo en las manos Y soy el más gigante Pero si me faltas tú Y es como vivir sin luz Y es morir en vida Es una agonía sin final Pero si me faltas tú Donde encuentro el cielo Me reclamaría el corazón Porque enojo 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 Si me faltas tú, me faltas tú Sería mejor que me falles del mundo Yo sin tu cariño no puedo sentir Si me faltas tú, me faltas tú Eres vital para mí Eres igual a vivir ¿Dónde están los cerceros de medalla? Solo soy tan, solo sin ti no soy nada Si no estás conmigo, nada existe, nada importa ¿Qué hago si me faltas tú? Pero si me faltas tú Es como vivir sin luz Y es morir sin final Es una comilla sin final Pero si me faltas tú ¿Dónde encuentro el cielo? No, 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 no Me reclamaría el corazón ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!